En el altar Y cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que puedo yo también glorificarle En el altar Y cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que puedo yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre ahí glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre ahí glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición, que puedo yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición, que puedo yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre y glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre y glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Música Vamos a continuar bendiciendo el bendito Nubo de nuestro Dios Todopoderoso Esta alabanza lleva como tema, El rapto viene, señores Música El rapto viene, señores Música Será un suceso mundial Música Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular, que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran, ahí si van a llorar El rapto viene, señores Música Será un suceso mundial Música Música Cinco vírgenes prudente Música Música Que apercibidas están Y a recibir al esposo Y a recibir al esposo Y a las puertas se les da El rapto viene, señores Música Será un suceso mundial Música Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular Que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran, ahí si van a llorar El rapto viene, señores Música Será un suceso mundial Música Música Música